Bueno, a pesar de eso, pues parece que hoy vamos a cerrar con un sabor de boca un poquito más amargo, pero vamos a analizar la escena con Joaquín Robles, analista independiente. Joaquín, ¿qué tal estás? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Joaquín, bueno, ¿cómo estás viendo la sesión de hoy? Bueno, cierre en general con buen sabor de boca si hacemos un balance de todo el mes, aunque sí que es cierto que la jornada de hoy, bueno, nos quedamos con este sabor un poquito más agridulce. Sí, pero hay que tener en cuenta, como bien dices, no se esperaba un mes de septiembre que podía ser movido, sobre todo de la volatilidad despertada a principios del mes de agosto, donde las bolsas tuvieron prácticamente la primera corrección de doble dígito desde los mínimos del pasado mes de octubre de 2023. Tradicionalmente, los meses de septiembre también suelen ser negativos para los mercados de renta variable y ha sido todo lo contrario, subidas de alrededor del 2% las bolsas norteamericanas. Aquí en España, en concreto, más del 5%, con un IBEX llegando a máximos desde 2008 y todo impulsado por las decisiones de los bancos centrales, sobre todo a la Reserva Federal, al recortar 50 puntos básicos, y los estímulos de China, que es lo que está también trayendo cola durante las últimas sesiones. Por cierto, ya que estás mencionando la Reserva Federal, hoy ha hablado Jerome Powell y ha dicho que si la economía avanza tal y como se espera, lo que cabe esperar serían dos recortes más de 25 puntos básicos. Esto lo dice el presidente de la Reserva Federal y sobre todo viniendo de un recorte jumbo que nos dejaba algo sorprendidos de primeras, porque no sabíamos en qué se sustentaba la decisión de un recorte de 50 puntos básicos. ¿Crees que este escenario de dos recortes más de 25 puntos básicos podría ser el más probable? Yo sinceramente pienso que va a seguir dependiendo de los datos económicos. Esta semana, de hecho, tenemos los de empleo. Como volvamos a ver un enfriamiento, yo creo que se puede empezar a abrir de nuevo el debate de un nuevo recorte de 50 puntos básicos de cara a la reunión de noviembre. De hecho, los inversores, la mayor parte de ellos por el momento, siguen apostando por 75 puntos básicos entre las reuniones de noviembre y diciembre. Así que veremos cómo van siendo esos datos económicos. Es verdad que la intervención de hoy no ha querido dejar claro ese 25-50 y yo creo que la Reserva Federal va a jugar con ello. De hecho, ahí hemos podido ver cómo no se han podido precipitar ligeras caídas en Wall Street después de estas declaraciones, porque como era de esperar, no va a dejar claro lo que va a hacer y va a seguir dependiendo de los datos económicos y sobre todo de la evolución de la inflación, que a diferencia de Europa, allí no está tan estabilizada en ese entorno del 2%. Es curioso, Joaquín, porque evidentemente el mercado estaba descontando una mayor probabilidad al escenario de un recorte de 50 puntos básicos en esa reunión de noviembre, como bien dices. Justo ha sido hablar, Powell, y ahora tenemos un cambio en esos futuros de los fondos federales de CEME Group y tenemos una probabilidad ahora del 34,7% de un recorte de 50 puntos básicos, lo cual quiere decir que efectivamente el mercado está a la mínima palabra o suspiro de Powell para cambiar un poquito la opinión. Aún así, Joaquín, todavía poniendo sobre la mesa ese escenario de 50 puntos básicos en noviembre, ¿cómo crees que podría reaccionar en el mercado si se confirmara? ¿Hemos visto durante las últimas semanas, primero las semanas previas, descontando esa posibilidad de 50 puntos básicos, que al principio parecía irreal, pero que a medida que se iba acercando la reunión iba cogiendo forma y también el CEME, prácticamente a 10 días de la reunión, le daba un 25% y los días previos un 75%, por lo que ese tipo de indicadores de expectativas también son muy cambiantes y obviamente todo lo que sea recortar los tipos de interés a las bolsas les debe venir bien. Significa un mayor estímulo, un abaratamiento de los costes de financiación para las empresas y luego también a la hora de descontar flujos, unos menores tipos también elevan la previsión de beneficios. Ahora es verdad que hay varios factores que pueden generar volatilidad, como son los resultados del tercer trimestre del mes, como son las elecciones como es la evolución de los indicadores económicos y los conflictos geopolíticos, pero bueno, obviamente todo lo que sea acelerar los recortes de tipos va a mejorar las perspectivas de crecimiento y por lo tanto el comportamiento de las bolsas, por lo menos en el corto plazo. Joaquín, has mencionado un tema importante, los resultados empresariales que tenemos ya a la vuelta de la esquina de este tercer trimestre. ¿Qué podemos esperar en términos generales? Bueno, lo que se vuelve a esperar es un mayor crecimiento, pero es verdad que ya no siguiendo la estela de las últimas presentaciones y lo que vamos a empezar a ver a partir de ahora es que no haya tanta dependencia de las empresas de megacapitalización, que poco a poco han estado creciendo prácticamente al 40 y 50% año tras año, ya no se espera un crecimiento tan grande y ahora lo que sí que se espera es que a medida que el crecimiento de los beneficios de las empresas de megacapitalización, de esas siete magníficos, va decreciendo, empiecen a crecer esas de pequeña y mediana capitalización, a medida que se van realizando más recortes de tipos. Pues nos quedamos con este análisis, como decimos, con el foco puesto en este cierne de mes en Wall Street, con el foco puesto también en los mensajes de Powell y en esos resultados empresariales que tenemos a la vuelta de la esquina y que ya estamos ansiando conocer cuáles son las perspectivas que dibujan las empresas en los distintos sectores. Joaquín Robles, muchísimas gracias, un abrazo. Igualmente, muchas gracias.